El ganar dinero es algo que todos saben cómo se hace, pero a veces ese dinero no es suficiente para lo que queremos, es muy común que pase. Pero claramente, hay maneras únicas de hacer que el dinero que ganas ahora, se multiplique, tanto que te sorprenderán los resultados, y esas maneras únicas con las que te enseñaremos hoy. Si de verdad quieres que todas tus ganancias incrementen, tienes que aprender esto, y quedarte hasta el final, para asegurarte de lograrlo. Comencemos. Número 1. Aprende habilidades para hacer dinero. Si ha estado confiando en ese único trabajo en la oficina, es hora de hacer las cosas un poco diferentes. ¿Tienes habilidades para hacer tu trabajo en la oficina y eso es bueno, pero puedes usar esas mismas habilidades fuera de tu lugar de trabajo? A menudo, la respuesta es no. Es por eso que deberías tomarte un tiempo para aprender nuevas habilidades a través de YouTube. También puede tener un amigo o pariente que haya triunfado económicamente en la vida. Pregúntales cómo lo hicieron. Deje que le enseñen cómo hacer para ganar más dinero. Luego, pon en práctica lo que has aprendido. Podría decidir iniciar su propio negocio si puede manejar dos trabajos, dos trabajos, mejor. Eso duplica sus posibilidades de lograr su objetivo más rápido. Hay un par de razones por las que aprender cosas nuevas es importante, te vuelves más flexible, el aprendizaje siempre te permite probar algo de otra manera. Puede resultar difícil al principio porque estás probando algo nuevo, pero a la larga vale la pena. Aprende sobre un talento oculto que puede tener. La mayoría de las personas tienen una visión unilateral de la vida. Piensan que ir a la escuela y conseguir un trabajo son las únicas cosas que ofrece. Puede lograrlo, pero es posible que no descubra su potencial. Probar algo nuevo te permite aprender algo nuevo sobre ti mismo. Te vuelves más seguro, cuanto más conocimiento tienes, más experiencia te vuelves. Esto te lleva a creer más en ti mismo. Ir en contra de la norma de conseguir un trabajo no será difícil para ti. Abre la puerta a más oportunidades, el aprendizaje le permite encontrar nuevas formas de multiplicar su dinero. Como tienes más habilidades, nada es demasiado complicado. Número 2. Tener un ajetreo lateral. Los ajetreos secundarios son una de las formas más sencillas de ganar dinero extra. Lo bueno de ellos es que puedes elegirlos de acuerdo a tu interés. Por ejemplo, si te encanta pintar y tienes un trabajo de medio tiempo, bien por ti. Usa el resto de tu día para dedicarte a tu pasión y ganar con ella. Si tienes un trabajo de tiempo completo, no te descartes. Probablemente estés ocupado durante la semana. ¿Qué tal el fin de semana? Esos podrían ser los días en los que puedas relajarte. En lugar de perder el tiempo frente al metro, usa ese tiempo para sacar provecho de tu actuación paralela. Tal vez nunca hayas pensado mucho en un ajetreo secundario. Es beneficioso para usted porque, tiene algo más de efectivo para vivir, no tendrá que forzar su presupuesto ni estresarse con los préstamos. Además, es una forma más rápida de lograr cualquier objetivo financiero que pueda tener. Su creatividad está en su apogeo. La mayoría de los trabajos son aburridos. Sí, lo dije. Drenan toda tu creatividad y solo te agregan estrés. Con un ajetreo lateral, ese no es el caso. Tu creatividad no está limitada y disfrutas lo que haces. Ya sea escribiendo música o fabricando muebles, disfrutas haciéndolo, y sí, ganas algo de dinero con ello. ¿Frío? Yo diría que sí. Te empuja a salir de tu zona de confort. Todos queremos vivir en nuestra zona de confort donde no hay estrés. Por muy bueno que suene, limita tu potencial. Un ajetreo secundario te pone ahí fuera y te ayuda a crecer. Es un super plan de respaldo, en caso de que las cosas no funcionen en la oficina, puedes irte. Sabes que tu ajetreo lateral te está esperando. Está listo para mantener sus ingresos en marcha. Número 3. Pague sus deudas. No importa cuánto dinero gane, no podrá disfrutarlo plenamente si tiene problemas con las deudas. Pagar todas tus deudas es una gran manera de multiplicar tu dinero. De esa manera, tienes algo de dinero para reservar y usar como quieras. No importa desde dónde comience en el viaje de liquidación de deudas. Según sus finanzas y la cantidad de deudas que tenga, puede optar por liquidar una deuda a la vez. Una gran manera de aumentar tu determinación es fijarte una fecha límite. Con una fuente constante de ingresos, las deudas pueden ser cosa del pasado para usted. A menos que quieras volver a meterte en ese pozo. Si tiene muchas deudas, ¿por qué no prueba el método de la bola de nieve de la deuda? Es un método simple de pago de deudas que consiste en liquidarlas desde la más pequeña hasta la más grande. Según el método, cuanto más avance hagas, más aumentará tu impulso. Primero, haces una lista de todas tus deudas desde la más pequeña hasta la más grande. Luego, realiza pagos mínimos en cada una de esas deudas excepto la más pequeña. Tercero, enfoca tu energía en el más pequeño. Como puede borrarlo de una vez, esfuércese por hacerlo. Por último, haz lo mismo con las deudas restantes. El que está después de la deuda más pequeña se convierte en su próximo centro de atención. Sigue así hasta que los hayas eliminado todos. Lo bueno de este método es que una vez que termina con una deuda, no tiene que luchar tanto con otra. Esto se debe a que ya habías comenzado a pagarlo. Número 4. Invierte. Invertir es algo que la mayoría de la gente evita a toda costa. Es comprensible porque nunca se sabe si su efectivo se multiplicará o no. Es probable que esto suceda si decide invertir en una empresa o persona. Cualquier cosa podría salir mal. Por mucho que esto sea cierto, ¿adivinen qué? Aferrarse a su efectivo tampoco es una idea inteligente. No es probable que genere ganancias en un entorno con una tasa de interés baja. Afrontemos los hechos. Invertir es arriesgado, pero vale la pena. Sus pros superan los contras. Si aún lo dudas, aquí tienes algunas razones para invertir que seguro que te hacen cambiar de opinión, conduce a un aumento de las finanzas, ¿cómo siguen ganando más dinero los ricos? Invertiendo, por supuesto. Aumenta la tasa de interés compuesta. Esto significa que un pequeño comienzo bien podría llevarlo a la jubilación a una edad temprana si es constante. La inflación no afectará su dinero. Uno de los inconvenientes de no invertir es poner en riesgo su dinero debido a la inflación. Es posible que tenga mucho dinero, pero con un aumento en los precios de los productos básicos, perderá más de lo que gana. Una forma segura de superar esto es invertir su efectivo y obtener una tasa de retorno de aproximadamente el 7%. Número 5. Inicie un fondo de emergencia. ¿Tienes el dinero en efectivo en la mano? Entonces, ¿por qué crear un fondo de emergencia? La respuesta es bastante simple, para ayudarle en tiempos de emergencia. Puede que no sea fácil reservar dinero en efectivo. No se preocupe, ese es un sentimiento común con cualquiera que tenga necesidades que satisfacer. Incluso podría ser tentador a veces usarlo tan pronto como esté en abundancia. Bueno, para evitar esto, es recomendable colocarlo en un lugar donde no lo alcances fácilmente. Intente abrir una cuenta y guárdela allí. O dáselo a tu amigo de confianza para que lo guarde. Además, tenga claro el tipo de emergencias en las que le gustaría usarlo. Esto ayuda a disciplinarte. No siempre es que todo funcionará de acuerdo al plan. Es posible que se encuentre con una situación que requiera atención inmediata. Algunos ejemplos son una enfermedad repentina o la avería del coche. Con un fondo de emergencia, tiene asegurado un suministro de efectivo en tiempos de estas y más emergencias. De esta manera, puede ahorrar en el dinero que gana. Y no tendrá que gastar dinero en efectivo pagando tarjetas de crédito cada vez que las use. El único inconveniente es que debe tener una cantidad sustancial para que el fondo lo ayude. Intenta poner todo lo que puedas antes de empezar a usarlo. Y asegúrese de reemplazar cualquier dinero que tome de él. Sería mejor que lo devolvieras con intereses. Pues ahí está, ahí lo tiene. Esto es todo lo que necesita aprender para que los ingresos que tienen hoy, se vuelvan millones el día de mañana. Solo le falta empezar a aplicarlo ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba? Y también activar la campanita. Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender. Así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!